¡Hola, hola a todos y a todas! Gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos y bienvenidos a este video. El día de hoy les tengo unas manualidades. Como ya saben, ya se acerca esta temporada donde hay que usar suetercitos, chamarras y todo eso. Así que les traigo unas ideas muy económicas, económicas y súper padres para esta temporada donde una chamarra ordinaria, aburrida, la puedes convertir en algo que nadie más va a tener, algo único, súper padre y en tendencia. Así que ojalá les guste este video. Son ideas muy, muy padres que estoy segura que ustedes también pueden recrear en su casa. Ojalá les guste y no olviden de suscribirse al canal y regalarnos un dedito arriba si les gustó el video. Y pues nada, ahora sí las dejo con el video. ¡Hasta luego! Para nuestra primera idea vamos a estar dándole un toque glamuroso a una chaqueta de estas de mezquilla que yo creo ya todas tenemos. Vamos a necesitar de este pegamento E6000 y vamos a estar utilizando estas piedras o perlas que puedes conseguir en cualquier farmacia. Yo compré los dos en Hobby Lobby y vas a estar pegando con este pegamento las perlas a la mitad que ya vienen así y es más cómodo para pegarlas y usarlas también. Yo noté que era más fácil hacer puntitos en la chaqueta y después ir pegando las piedritas. Tienes que dejar secar como, no sé, unas 5 horas y ya está seco. Y yo decidí ponerle como un tipo de gradado de arriba hacia abajo y es lo que estoy haciendo. Y les digo, es una buena idea porque los niños también ayudan. Y nada más ir poniendo puntitos y después ir pegando, acomodando donde vayan a ir las perlitas. Es muy fácil y entretenido. Cualquier persona puede hacerlo. Yo sé que pueden hacerlo ustedes también. Y este pegamento se pega. Como ven yo tengo ayuda de todo tipo. También de mi bebé por ahí que anda ayudando. Siempre son muy acomedidos, muy trabajadores los dos. Así que de vez en cuando ahí también me ayudan. Bueno, continuando, ya terminé y voy a dejar secar como les menciono. Y listo, una chaqueta que la verdad se ve como que costaría mucho dinero. O en alguna boutique la podrías encontrar. Me encantó la idea, ojalá a ustedes también les haya gustado. Y se ve muy padre para fotos, no sé, me encantó la idea. Siguiente manualidad es un pantalón que tengas ya viejito. Por ejemplo, este tenía manchas de pintura, manchas que ya no se le quitaban. Que me gustaba como me queda, pero de vez en cuando ya no lo uso porque siento que está manchado y sucio. Vas a hacer el mismo procedimiento que con la chaqueta. Pero yo decidí no hacerlo tan marcado, simplemente así como una que otra. Y tratando de tapar las manchitas con las perlas. Y me encantó la idea también, se ve muy padre. Siguiente idea, otra chaqueta, pero vamos a estar utilizando de todo tipo de cositas que encontré en Hobby Lobby. Muy económicas, como pueden ver, 20, 30 centavos. Estos remaches creo que se llaman. Los compré en una tienda de segunda mano como por 2 dólares un paquete grande. Así que voy a estarle dando un diseño en la parte de atrás. Está esta chaqueta, creo que la compré en Shein. Y vas a poner una tabla en la parte de abajo para que tenga más soporte. Y miren, yo y mis ocurrencias no sabía ni qué quería hacer. Bailín, no sé. Bailín, ¿qué quieres tener que ver? Nunca. Estoy ayudando. Bueno, a cualquiera nos pasan cosas como estas. No sé qué estaba pensando, pero bueno. Primero tienes que calentar tu prenda y después lo que quieres pegar lo pones arriba para que se sujete mejor y se adhiera mejor. Esto lo compré también en Hobby Lobby. Les menciono, muy económico. De vez en cuando me paseo ahí a buscar cosas en oferta. Y con papel de wax y la plancha calientita la vas a pasar y vas a tratar de presionar, hacer fuerza para que pegue muy bien. Este corazón y los labios también los compré ahí en Hobby Lobby. Y me encantó que puedes hacer el diseño que tú quieras, algo que va a ser único. Y este también calienta bien, 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 bien. Se pega súper, súper, súper bien. Que hasta me dio una quemadota, de verdad. Aquí tú eres libre de elegir el diseño que quieres. ¿Apa? Como... No, es como fierro. Vas a presionar y dejar enfriar un poco y después vas a continuar con los diseños que tú quieres, dándole el toque a tu chaqueta que tú quieres. Si quieres puedes pegar más, pegar menos. Yo tenía algunos parches, pero no me gustó la idea. Así que quise algo diferente, nada más como algo más sutil, pero sí que se vea, ¿saben? Utilicé la misma gama de colores. Y después con estos remaches les voy a estar poniendo en toda la chamarra en donde pueda. Y tengo de diferentes tamaños, entonces estuve mezclando. Y aparte que quería utilizarlos, quería darles un uso y me gustó. Creo que se ve bonita. Este, le das un uso a las cosas que tienes. Puedes utilizar hasta recortes de otras chamarras que tengas, se me ocurre. Y también quería darle un toque en la parte de enfrente. Así que también estuve aplicando estos, nada más con los dedos o con algún, no sé, alguna cucharita o algo te puedes ayudar. Pero así se ve bonito y es fácil. Lo puedes hacer muy fácil. Y eso que yo tengo las uñas muy blanditas. Me gustó el detalle, cómo se ve. Aparte que estaba desgastada la chamarra. Creo que le da otro efecto padre. Y están muy en tendencia estas chaquetas de mezquilla. Me gustó mucho la idea. Ojalá ustedes también. Y pues pueden encontrar ideas de lo que ustedes quieran alrededor de su casa. Busquen. Estoy segura que tienen algo por ahí escondido. Y mire, también quise hacer una idea con la chamarra de mi niña que le compré. Y dije, ok, quiero hacerle algo parecido. Y puedes hacerle, como les digo, parches, remaches. Todo lo que tú tengas a la mano es muy padre. Solamente quería compartirles. Fue el mismo proceso. En los coditos traté de pegarles esos. Había también rojos. Y están muy económicos. Los puedes encontrar hasta por 20 centavos, 50 centavos. Y lucen muy bonitos. Y le dan un efecto muy, muy padre a las chaquetas. Yo sé que nadie va a tener una de esas igual a la de ellas. Siguiente idea es muy fácil. Voy a estar utilizando los mismos remaches, brillitos, en diferentes tamaños. Y voy a estar utilizando mitad de cloro y mitad agua. Y voy a tratar de gastar esta blusa, esta camisa. Lo más que pueda, dependiendo del estilo de cada persona. Yo quería que se notara como gastada, vieja, con cloro. Entonces, eso estuve haciendo. Y como es negra, pues es más fácil que se tiña, que se mancha así. Y decidí hacerlo por los dos lados. Que se viera. Y esta blusa, esta camisa, la compré en una tienda de segunda mano. Ya a lo mejor por un dólar o dos dólares. Y me gustó. Siento que los colores, el amarillo con blanco y el negro iba bien. Tienes que lavarla para remover el exceso de cloro y que no vaya a seguir haciendo su trabajo. Y que vaya a romper tu camisa. Así que nada más la enjuagas y la dejas secar. Y listo. Tienes una blusa, una camisa, no sé cómo le llaman. Súper bonita, con otro estilo que está en tendencia también. Me gustó. Puedes hacerle como si está rota, agujeritos y todo. A mí me gustó así, la verdad. Ahora, esta siguiente idea vi una chica en Instagram que tenía una camisa y tenía este tipo de diseño. Entonces dijo, ¿por qué no recrearlo? Y una playera blanca o del color que tú quieras que esté plana. Simplemente vamos a tratar de hacer dibujitos. Y como ven, yo le metí una tabla en la parte del centro para tener más soporte. Y aparte que no tiña mi marcador, que es lo más normal que vaya a tiñe. Vas a tratar de hacer dibujos, caras, puedes hacer letras. Yo estoy tratando de hacer la que ella tenía, que eran mis caritas así. Y después, para que no se viera tan sola, decidí ponerles remachitos de esos mismos brillitos. Y me gustó la idea. Ahora, esta siguiente. Tenía mucho tiempo con estas rosas que compré. Creo que era una tienda china. Y voy a estarlos pegando igual con este pegamento. Les digo que es súper fácil y se pega muy bien. Si la necesidad de estar cosiendo te ahorra muchísimo tiempo, les recomiendo este pegamento. Y puedes hacer el diseño que tú quieras. Se mueve el pegamento, como no va a quedar ahí duro, tototote. Que no se pueda mover. Es muy fácil de utilizar. Nada más vas a agregar un diseño a una prenda que ya tienes. Y se ve muy bonito. A mí me gustó mucho este diseño de las rosas. Ya venía así y simplemente se lo pegué a la chaquetita esta que estaba sencilla. Y quería darle otro efecto. Y me gustó mucho la idea. Ojalá les hayan gustado todas las ideas de ustedes. Muchísimas gracias por ver. Y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!